Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la vacunación de nuestro bebé. Cuando vacunamos a nuestro bebé, lo protegemos de muchas enfermedades graves, como la hepatitis B, la poliomielitis, el tétano, la tosferina, la difteria y algunos tipos de merengitis también. La primera vacunación se le aplica cuando nace en el hospital. En el hospital le aplican la vacuna al bebé, te dan un certificado o una constancia donde dice que fue vacunado. Después cuando tú vayas a la segunda dosis al hospital, que ya tienes que llevar el bebé, tú llevas esa constancia e inmediatamente se la van a registrar en el libro de vacunas del bebé. La siguiente dosis es a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. El carné de vacunas nos lo da el pediatra y entonces aquí se ve reflejada la del primer día cuando nace, que es la que te colocan en el hospital y ya como yo les explicaba anteriormente, ustedes traen la constancia y se la reflejan ahí. Te reflejan la de los dos meses, la de los cuatro meses y la de los seis meses. También las privadas, que son las que nosotros pagamos, esas vienen en dos dosis. Hay que pedir cita con anterioridad para la vacuna porque hay que ir a la farmacia, no la venden e inmediatamente hay que llevarla para que se la coloquen a nuestro bebé, porque como son refrigeradas entonces no se pueden tener con anterioridad. Tenemos la rota T y la prevenar. La rota T, esa es bebida y la prevenar que es inyectada en la piernita del bebé. La de los 15 meses, esa cambió a hora. Esa hora la van a aplicar a los 12 meses, que es la del sarampión, la de la papera y de la rubiola. Antes de vacunar es recomendable dar la dosis recomendada por el pediatra. Hay que tener en cuenta que antes de vacunarlo debemos darle a peretar, debemos darle doles para que el niño no le vaya a dar fiebre o no tenga alguna reacción, prevenirlo de todas esas reacciones que pueden dar a la hora de vacunarlos. Después de vacunar pueden haber reacciones, el bebé puede estar distinto, un poco irritado, que llore más de lo normal, que coma menos, pierde el apetito, que puede aparecer fiebre, puede tener vómitos. Entonces si ya vemos que esto ya como que persiste y persiste y que el niño no sigue igual, entonces es bueno llevarlo rápidamente al hospital. Si el niño está con fiebrecita, debemos colocarle, primero tomarle la temperatura, tener el termómetro siempre, tomarle los pañitos en agua, agarrar y meterlos en agüita y darle aquí en la frentecita para irle bajando un poco la fiebre, si en tal caso de que llegase a haber fiebre. O si ya vemos que el niño está con muchísima fiebre, pues bañarlo un bañito muy rápido y inmediatamente llevarlo al hospital. Recuerden mirar el calendario de vacunaciones, que ahí aparecen todas las vacunas que tienen que aplicarle al bebé, desde el recién nacido hasta la edad de los 14 años. Me despido de ustedes, espero traerles otras cosas más de nuestro bebé, otra información que les pueda servir. No se les olvide visitar nuestra página web www.tequieromami.com o suscribirse a nuestro canal o en Facebook, seguirnos en Facebook que es Te Quiero Mami. Gracias por todo y hasta pronto.